El alcalde de Tarazona repite como número dos en la lista del PP a las Cortes de Aragón por Zaragoza. Al igual que ocurrieran las elecciones de 2011, Luis María Beamonte se posiciona justo por detrás de la presidenta de Aragón y candidata a la reelección, Luisa Fernanda Rudi. Así lo aprobó este jueves el Comité Electoral de los Populares, dando luz verde a las candidaturas al Parlamento aragonés de las tres provincias para las elecciones autonómicas del 24 de mayo. La propuesta, tal y como establecen los estatutos del partido, será ratificada en la próxima reunión del Comité Electoral Nacional. Justo hace una semana, la Junta Local del PP también reelegía a Beamonte como candidato a la alcaldía de Tarazona. El también presidente de la Diputación de Zaragoza repite como número dos en una lista en la que le acompaña otro turiasonense, el teniente de alcalde, Luz José Arrechea, que va en el puesto 20. Otros políticos turiasonenses que engrosan listas a las Cortes de Aragón son Leticia Soria, en el sexto puesto de la candidatura del PSOE por Zaragoza y Jesús García Usón, que ocupa el duodécimo lugar en la lista de Izquierda Unida. El plazo para presentar candidaturas a estos comicios y también a los locales finaliza este lunes 20 de abril.